Te siguen palomeando, he roto, no acabo la peli Aparecen estos colmos cuando aclaman a su bully Quieren subir y son la plebe No recuerdan a Katriyanka, pero sí la que pifió Caceli En la defensa trae harines y arroz En todos casos una reserva de alcohol Le da vergüenza afuera subir la voz Desconfía del moreno como si él fuera blanquito Clasista, racista, por Dios Le gustaría tener el amor propio trasandino Pero le cuesta creer Hay uno de nosotros donde sea que estés Acá no nos saludamos pero afuera hermanos ¿Cómo entender? Dicen que es flojo y por ello le rinde al mérito Siempre está diciendo guau del éxito del otro No le gusta el voto pero muere por el crédito Te suena insólito pero esto es algo típico De todo este linaje apenas un paisaje Cubierto por los andes, voy de sur a norte Jurando las heridas que ha dejado el golpe Un vuelo sin memoria, historias que no yace Respeto por nuestros desaparecidos Que hoy no se han amanecido junto a sus seres queridos Muertos por quererlos dignos, juntos por un pueblo vivo ¿Cuál opción? No hay perdón, no hay olvido Traigo veneno sabiendo que todo lo bueno viene No quiero lo que vivieron nuestros abuelos pa' los nenes Remueve el miedo del ADN No te trajes esa bullshit que dice la tele Escuchas CNN, pero no mires CNN Sé que la DCPS y RN no son diferentes Chocan su copa cuando no lo ve la gente Y el poder va a corromper al siguiente No importa quien lo intente Guardan rabia como deudas en el banco No se atreven, toman palco, tienen pena con Marauco Pero el cántaro va tanto que la fuente rompe Y se abrirá la salameda donde pasa el hombre Libre todo este linaje apenas un paisaje Cubierto por los andes, voy de sur a norte Jurando las heridas que ha dejado el golpe Un vuelo sin memoria, historias que no yace De todo este linaje apenas un paisaje Cubierto por los andes, voy de sur a norte Jurando las heridas que ha dejado el golpe Un vuelo sin memoria, historias que no yace Fragila y por latín, a los techos de barranca Ahí jugaba luchín con su mano morada Con su mano morada La pelota de trapo con el gato y el perro El caballo miraba, el caballo miraba, el caballo miraba De sus ojos el agua, verde claro bañaba Cortada y gateaba, el potito embarraba La pelota de trapo con el gato y el perro El caballo miraba con el gato y el perro El caballo miraba con el gato, con el perro El caballo, otro juego, poco espacio Le gustaba el trabajo La pelota de trapo con el gato y el perro Con luchito mojado Con el gato y el perro La pelota de trapo Con luchito mojado Con luchito mojado Si niños como los chingues Comen tierra y gusano Abran todas las jaulas Pa' que vuelen pajaros La pelota de trapo Con el gato y el perro También con el caballo Niños como los chingues Comen tierra y gusano Abran todas las jaulas Si niños como los chingues Comen tierra y gusano Abran todas las jaulas Pa' que vuelen pajaros La pelota y el trapo, con el gato y el pelo También con el caballo, niños como Luchín Comen tierras y gusanos, ahora en todas las aulas Sí, niños como Luchín, que comen tierras y gusanos Ahora en todas las aulas, pa' que vuelen pajaros La pelota y el trapo, con el gato y el pelo También con el caballo, niños como Luchín Comen tierras y gusanos, ahora en todas las aulas ¿Quieres situar? Les tiro la patilla por porfiado Si no puede ser chaquilla De tu arte estoy cagado Zapatilla de lo que hablo Nunca vimos a nuestro lado Como explico que llegué por un camino equivocado Aquí se confunde educación con situación Posición con intención Tu colegio, tu color El espejo está quebrado Y repararlo no es opción Un sistema cocinando miedo y carne de cañón Traigo el lado claro de la luna Porque el único legado que dejaron fue la bruma No voy a buscar venganza como Thurman Prefiero enseñarle a ellos lo que fue tu dictadura Nuestros padres no lo dicen pero duele Y esas cosas no se olvidan como ríos contra gas Pa' nosotros todo es fácil según ellos pero no Están pisando hielo y está demasiado frágil María tiene deuda pero tres televisores Su hijo tiene dos y ya conoce malhechores Su pareja se los pone hasta que no se reconoce Y en su casa suelen escucharse cosas en la noche Yo no sé de eso, nunca lo viví Así mismo tengo cosas que no quiero para ti Puede mejorar el ciclo, no tiene que ser así No se cierra el sentimiento pero hay que dejarlo ir Tu historia no te puede ser, te empujo Más suerte que haga este Vuelta es a la etapa como flujo del retrete Aguantándome la angustia de ver todo diferente La misma cuando dicen que ese Juan fue presidente Te fuiste sin pagar pero todo se devuelve Los criaron tan indiferentes Que cuesta hasta creernos lo evidente Saca los codos de la mesa Dudes de la cuña de la prensa Ellos no incendiaron los camiones de la empresa Fue una gran tormenta porque el cielo está turquesa Piensa, dónde está la sangre que descansa en la bandera Blanco representa aquella droga que trajeron Pobre esa estrella por nacer en este suelo Se nos olvidó que este es el brazo de la tierra Tu historia no te puede ser, te empujo No quieren ni gramente, no les voy a dar gusto Imagina el quemado dando vueltas por el mundo Sueño como el tinte que cantemos todos juntos Tu historia no te puede ser, te empujo No quieren ignorante, no les voy a dar gusto Imagina el quemado dando vueltas por el mundo Sueño como el tinte que cantemos todos juntos